Me da muchísimo gusto recibir en el foro de Ventaneando a Laureano Brizuela. ¡Bienvenido siempre a Ventaneando! Y bueno, hoy con la noticia de que vas a Lunario. ¿Cuándo te presentas? Este jueves 18. ¡Ah, ya! Sí, sí, pasado mañana. Sí. Pasado mañana estamos ahí. ¡Fantástico! Y con la suerte de que uno siempre comprueba que hay gente que te acompaña a lo largo de las décadas, ¿no? Lo que pasa es que has tenido muchísimos éxitos, Laureano, y siempre obviamente la nostalgia nos llama, ¿no? Y el talento, y la voz, y la interpretación, pues es que... Yo creo que las ochentas han marcado una década que, más que nostalgia, diría yo, siguen presentes, ¿no? Siguen presentes por la calidad con que se pretendían hacer las cosas. Por el talento de todos, sí. No se permitía cualquier tipo de producto, no se permitía que tú sacaras un tema que no dijera cosas importantes al radio y a los medios. Y ahora... Y eso... Bueno, el ahora, el ahora... Aunque el ahora es lo que importa, ¿no? Porque vivimos el ahora, pero hay cosas que sí han trascendido en el tiempo y que creo que es importantísimo que sigan vigentes. Y es esa gente la que te acompañó la que te lo hace vigente, ¿no? Claro, claro. Entonces, es un orgullo decir que uno tiene un público cautivo desde que estaban en la prepa... Sí. ...y que siguen creciendo y hoy le incentivan y alimentan a sus hijos con la misma información, ¿no? Que hace falta. Perdón, pero también tiene usted el deseo de atraer nuevo público. También trabaja en nuevos sonidos, en nuevas tendencias. Siempre hay nuevo público, claro. Siempre hay nuevo público, siempre hay... Hay una forma de buscar sonidos contemporáneos. Sonidos contemporáneos de lo que se está haciendo bien. Sí. Bueno, sobre todo, va a sonar a lo mejor medio raro para algunos, porque yo siempre hablo de que hemos sido influenciados por los sajones en la calidad con que ellos afrontaron la década de 70s y 80s y establecieron un parámetro de calidad que los latinos lo tomamos, y lo tomamos en serio. Claro. Y eso tiene que seguir vigente ahora porque los, de hecho, los sajones nos siguen sorprendiendo años tras año con productos impresionantemente bellos. Claro. En medio de toda esta vorágine tan, tan, tan poco, tan denostada y con muchas razones, con que el mundo latino ha propuesto cosas musicales en los últimos casi 20 años. Ya dura mucho esto, ¿no? Claro. Pero siempre hay a la par toda una suerte de producciones y de dedicación a querer hacer buena música con buenas canciones. Sí, claro. Con contenido. Con contenido, se habla mucho de todo lo que está pasando. ¿Tú dijiste algo de la hora? Sí. Sí, lamentablemente. Los conidos culpados, el reggaetón. ¿Qué te digo? Siempre han habido, han habido, en el medio de toda la oferta hermosísima que tenían los 80s, aparecieron grupitos que no duraron casi nada. Es cierto. Y aparecieron solistas y que después inclusive hasta le quitaron Grammys, ¿no? Y cosas por el estilo. Pero creo que eso te da la pauta de que la calidad siempre se impone. Claro. Sí. Y además tenemos que entender, Laureano, que hay nuevas generaciones que traen propuestas que te gustan o no te gustan, es cierto, ¿no? Hay una frase que el otro día la escuché y la escuché de gente muy seria. Estamos hablando de gente como McCartney o gente como el que era el solista de esta banda tan maravillosa que fue Journey. Hay una especie de culto a la mediocridad, ¿no? En todo sentido. Y eso ha permeado, no solamente en la música, ha permeado socialmente. Exactamente. El lenguaje se desvirtuó. Sí. Totalmente. La gente pretende tirar al olvido cosas que han sido maravillosas hasta hoy. Nos han acompañado tan... Cuando se habla de conservadurismo, mucha gente lo toma por la esfera política. Y no. No. Ser conservador de buenas costumbres, de buenos hábitos, de filosofías sociales que nos ayudaron, es maravilloso. Y eso va acompañado a la música, la música o el arte en general, ¿no? Claro, claro. Y creo que eso debe preservarse. Y adherirle, sí, tecnologías maravillosas que tenemos hoy, ¿no? Por supuesto. Hoy se pueden hacer cosas maravillosas, inclusive en un estudio completamente digital. Yo soy partidario todavía de lo orgánico. A mí me gusta ver a la banda tocando en vivo dentro de un estudio. Es que es fantástico, claro. Sientes la respiración del instrumento y del mismo ejecutante. El claro del... Entonces, yo soy partidario de eso. Y eso es lo que vamos a ofrecer un poco este jueves, el Lunario. ¿Algún invitado especial? Eh, hay una sorpresita. Yo prefiero que este sea un encuentro mío. Que sea sorpresa. Eso. Y va a haber a lo mejor un tipo muy emblemático de este mundo, dado el llamar el mundo del rock, que hoy es un mundo muy amplio. Uh-huh. El rock es una cultura que se comió todos los géneros. Así es. No va a faltar alguien que de pronto haga reggaeton rock, ¿no? Por ahí. Sí. Ok. Quizá eso enaltezca a este género tan digitalizado y tan robótico, ¿no? Sí, sí. Y tan falta de alma, ¿no? Sensibilidad. Ojalá que haya reggaeton rock. Yo no lo voy a hacer. Claro, claro. Yo no lo quiero hacer. Pero bueno. Claro. Pero sí va a ir una persona que sí es un representante emblemático de este mundo del rock, ¿no? Pero, nada, eso va a ser un encuentro entre el público que me ha seguido décadas a mí y mi música, ¿no? Claro. Entonces es rincónico. A ver, ¿la cita a qué hora es, Laura? Es a las 9 de la noche en el Lunario del Auditorio Nacional. 9 de la noche. Fantástico. Y creo que va a ser un encuentro muy rico. Está todo vendido hace como 3, 4 semanas y de hecho quiero invitar gente y no puedo porque no hay lugares físicos. A menos de que sean parados y muy arrepentados. Pero son muy estrictos. Esta gente del Lunario, yo los quiero mucho porque ya lo hice muchas veces, pero es muy estricta la gente y no te dejan y estamos... Pero bueno, lo puedes repetir pronto, ¿no? Estaba tan llena la agenda que tomamos esta fecha nada más y creo que vamos a repetirlo muy pronto, ¿no? Sí, seguramente. Muy bien. Así que bueno, ya anunciaremos otros lugares donde nos iré este año, pero ya me voy a decir si tú quieres y me invitas. Así será. Claro que sí, Laureano. Claro que sí. Pero por ahora le quiero agradecer a toda la gente que va a asistir el apoyo, el apoyo incondicional de tanto tiempo. Estamos hablando de 30 y pico, 30 y largos años ya. Sí. De música. Y perdurando. ¡Qué maravilla, Laureano! Como todos nosotros, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Exactamente. Exacto. Bueno, pues la cita... A ustedes quedan todavía un largo camino que recorrer, pero aquí tenemos ejemplos de que las cosas cuando se hacen bien duran toda la vida. Duran, duran mucho tiempo. Y bueno, la cita es este jueves en punto de las 9 en el Lunario. Muchísimas gracias, Laureano. A ti, Pati, como siempre. Gracias a ti. Amigos de toda la vida. Muchas gracias, Pedro. Gracias. Y Nel, muchas gracias. Gracias. Gracias, señor. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a Ventanear. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a Ventanear.